Barcelona es una ciudad ideal para emprender porque aparte de estar situada en el mar, en Europa y con un clima espléndido, tiene una gente y un ADN que te ayuda mucho a ser creativo, a innovar y si te equivocas no pasa nada y volver a empezar. ¿Cuál es el género posible para el siglo XXI? Pues para mí es el único género o como mínimo visión posible para el siglo XXI, ya que la masculina ya se ha manifestado, no creo que toca aplicar lo femenino no solo a las mujeres sino a los hombres que se atrevan a destapar su parte femenina y dar esta mirada a las impresas también, la femenina. ¿Cuál es el género de la mujer? Voy a contar cómo el haber nacido en el entorno, en la familia, en la ciudad y en el momento que cada uno y cada una de nosotros ha nacido y lo que ha vivido en su familia o carencias o injusticias que en ese momento tú no las vives como tal, a lo largo de tu vida puede ser el motor que te provoque tu emprendimiento o el motivo por el cual eres emprendedora y sobre ese tema en concreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!